¡Puedo recordar que un amigo le trae y sándate al cielo! ¡Ahí te va, dale! ¡Adiós! ¡Adiós, a todos los que se ponen aquí! ¡Adiós, a todos! ¡Puedo recordar que un amigo le trae y salta al cielo! Chabarrita de mi vida Atrévete a darme sí No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti, que culpa tiene mis hache de haber nacido en el guano Prefiero andar en Guarache que conchazo mexicano Que culpa tiene mis hache de haber nacido en el guano Que culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto ¡Eso! ¡Y zapatino, zapatino, zapatino! ¡Soladora! Cada vez que vengo a verte, aumenta mi pasión Si es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón Que culpa tiene mis hache de haber nacido en el guano Prefiero andar en Guarache que conchazo mexicano Que culpa tiene mis hache de haber nacido en el guano Que culpa tiene mi amor, de haberte querido tanto ¡Que culpa tiene el hombre! ¡Oi! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oí! ¡Atres Que yo te quería, ya supe Pero me romó tu amor La vivienda de Guadalupe Que tu paquiere un seche Que a ver nacido en el llano Prefiero andar en Guadalupe Que con Chocloamericano Que culpa tiene Luis H. Que a ver nacido en el llano Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto